Yeah, baby, hey, on the way, hey, wey, malo, habito otra vez Yeah, yeah, pa' ti, yeah Con carita de yonki, no van a poder más Me dice, eres mi papi, no me vayas a dejar Con ese culo encima, qué ganas que me dan De tenerte todos los días, que nunca te falten nada Estoy buscándome los míos, pero no te voy a fallar Siempre que me necesites, mami, solo pejo un cal Pa' fumar, pa' chingar, pa' charlar, pa' ti bebo A la buena, a la mala, tú sabes forever Mi nena tiene pena droga, es un sistema Otra amador pa'l dolor, todo le quema Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Con esa larga brincar, que te voy a solvidar, mami Mi nena tiene pena droga, es un sistema Otra amador pa'l dolor, todo le quema Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Con esa larga brincar, que te voy a solvidar, mami Ella quiere olvidarme, pero no puede Llega un día martes y sale un juez Besándome mientras se mete droga Dice que si yo no estoy, se ahoga Entre pastilla y botella, ve mi recuerdo Nena, yo estoy activo, desde no me acuerdo Reventado en la cancha, fumando un perno Mami, no hay atado, sigo siendo tierno Pídelo, que yo tengo lo que quiera pa' dártelo Que eres de mis drogas nuevas, no de mi amor Mi sustancia da placer, mami, no hay calor Mi nena tiene pena droga, es un sistema Otra amador pa'l dolor, todo le quema Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Con esa larga brincar, que te voy a solvidar, mami Mi nena tiene pena droga, es un sistema Otra amador pa'l dolor, todo le quema Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Con esa larga brincar, que te voy a solvidar, mami Mami, what's up, tengo algo pa' calcinar Mami, coging lo que quieran Mami, what's up, tengo algo pa'l dolor Mami, what's up Mami, what's up, tenho así